Que onda soy su amigo Jorkar98 y les traigo un problema que me pasó en el hipoptoach que no sé por qué me pasó pero estaba ensalando un tema de Kidia y se trabó, les dejo el vídeo para que lo vean y si saben algo comenten. El hipop se quedó como está en el vídeo ahorita no sé qué hacer por favor comenten y ayudenme.